Y una vez más escribiré aquí ¿Y para qué decir si nadie va a escuchar? No podré ver lo que he sembrado aquí Ni discernir todo mi caminar Que si en las mañanas te acuerdas de mí Que si en nuestros juegos volvés a reír Dime qué fue de mí Y en mi memoria te siento respirar Eres mi estrella cuando vi oscuridad Y si no estoy te quiero ver cantar Y entre tus sueños volverte a besar Que si mis palabras nacieron al fin Que si en las mañanas te acuerdas de mí Y de lo que viví Dime qué fue de mí Dime qué fue de mí Que si mis palabras nacieron al fin Y de lo que viví Que si en las mañanas te acuerdas de mí Y de lo que viví Dime qué fue de mí Y de lo que viví Dime qué fue de mí Que si en las mañanas te acuerdas de mí